El presidente tiene solo un 30% de aprobación, solo un punto más que el gobierno. El rechazo se amplía a un 64%, dos números más en junio. La concertación, en tanto, mantiene un rechazo de un 67% a su gestión. La encuesta que realiza mensualmente Adimar volvió a arrojar cifras negativas para el presidente. La aprobación a Sebastián Piñera descendió un punto desde junio pasado, quedando en un 30%, mientras que la desaprobación al mandato subió a un 62%, dos puntos más que en la revisión anterior. Según Adimar, el conflicto estudiantil, las irregularidades en torno al cobre, la reorganización del gabinete y los coletazos que dejó el terremoto parecen haber vuelto a causar una baja para el mandatario y sus aliados. Pese a todas las estrategias comunicacionales, los expertos contratados por la moneda y los acuerdos tácitos con la prensa para una buena imagen del presidente, los chilenos simplemente no le creen a Piñera. Dentro de los atributos de la imagen presidencial, punto medio en el estudio, él genera confianza y es creíble, se mantiene como los más débiles con 36% y 33% respectivamente. Los únicos atributos que superan la media para Piñera son que es activo y enérgico, 54%, y que tiene capacidad para enfrentar situaciones de crisis, 51%. El gobierno por su parte exhibe cifras aún más a la baja, pues disminuye en dos puntos su aprobación, alcanzado en junio el 29%, en tanto la desaprobación llegó al 64%. Uno de los puntos de inflexión del gobierno, como es el transporte público, cae nuevamente un punto, 23% en el área de salud, muestra la importante caída, un 26% aprueba esta área, 6 puntos menos que en junio, 32%. La delincuencia también muestra una caída de 6 puntos y se ubica en un 22% de aprobación y 28% en junio. Mientras que el área peor evaluada por segundo mes consecutivo sigue siendo educación, sin duda producto de la extendida paralización que se observó durante este mes. En junio solo un 20% aprueba la gestión, 6 puntos menos que en junio, mientras que un 75% la desaprueba. Otra caída significativa tuvo que ver con el terremoto, la demora en la reconstrucción de las zonas afectadas, la protesta y el abuso de fuerzas policiales en dichato, hicieron que solo un 25% apruebe la forma como se está llevando a cabo la reconstrucción. 9 puntos menos que en junio pasado, 34%. En tanto, la ayuda a personas afectadas también cae en 9 puntos, se ubica en 28% de aprobación, 37% en junio. Otro que debe registrar una importante baja en su aprobación es el ex ministro de educación.